Tamara Vega ha llevado en alto el nombre de México en dos Juegos Olímpicos, donde el atleta de pentatrón moderno descubrió una competencia del máximo nivel en todos los aspectos. En charla con Medio Tiempo, Tamara compartió cómo fue su primera experiencia en Juegos Olímpicos durante la edición de Londres 2012. Yo estaba muy chiquita, entonces, ¿sabes? Calificar Londres desde Guadalajara 2011 era de mis primeras competencias internacionales. Estaba súper feliz porque fue mi mamá, fue mi tía, fue mi hermana, todos estábamos como en la emoción de que había calificado. Voy, o sea, todo el escenario es impresionante, el escenario de Juegos Olímpicos es algo que nadie te puede describir, o sea, lo tienes que vivir, es algo muy intenso. Entonces yo estaba, tenía 18, 19, entonces estaba todo viéndolo como con ojos de novata. Disfruté mucho la experiencia, me encantó poder ver a atletas como del momento. En mi resultado me caí de caballo, no me fue tan bien, pero fue una competencia más, fue una competencia que me enriqueció. Y la idea que tengo, la imagen que tengo de Londres fue como mi primer gran evento que marcó pauta en mi carrera. Por su parte, la oriunda de Ciudad Juárez compartió que tiene claro el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Para calificar a París necesitamos tres competencias buenas. Panamericanos es una de esas competencias y da muchísimos puntos. O sea, ahorita yo gané muchísimos puntos en Panamericanos, ya estamos más para allá que para acá. Y la primera competencia de nuestro programa va a ser el circuito de Copas del Mundo, que empieza en marzo. Son marzo, abril, mayo, junio es el mundial, y para esas fechas ya sabremos quiénes van a Juegos. Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fueron un parteaguas en la trayectoria profesional como en la vida de Tamara Vega, quien logró colgarse la medalla de oro a nivel continental en la especialidad de relevos mixtos en pentatlón moderno. Hay cosas que, hay emociones que no puedes decir. O sea, cuando yo crucé la meta, después de que no califiqué, pero quedé quinto, estaba feliz porque había corrido bien, estaba feliz porque hice gran negrima, porque casi calificaba, como que tantas cosas. También llevo a la par un tema personal, le mandé a mi ex entrenador por pederastia. Entonces también tenía mucha presión por eso. Fueron tantas cosas que al momento de yo cruzar la meta, o sea, sentí como que pude sacarlo todo. Fue una emoción que, una bomba de emociones. Y ahí estaba Alejandra. Alejandra fue la primera en impulsarme en todo esto. También en mi tema personal. Entonces, fue como, Alejandra, logré, o sea, logré estar aquí. Logré un quinto. Entonces, lloré, saqué todo. Pues yo creo que por esas experiencias vivo y amo el deporte. O sea, hay muchas experiencias bonitas que puedes tener a lo largo de tu vida. Cuando te casas, cuando tienes a tus hijos, cuando te graduas. Pero esas que te dan el deporte son como, no sé, son como perlas perdidas ahí en el mar. Tamara Vega confirmó que el ciclo olímpico de París 2024 será el último de su carrera. Por lo que apunta a estar en la justa antes de finalmente retirarse. Yo quisiera ser recordada como una deportista que pudo reinventarse a sí misma, que pudo inspirar a otras. A otras a hacer sus mejores versiones y, sobre todo, inspirar a que no siempre vas a tener buenos momentos. Van a haber momentos que pueden ser muy difíciles o muy oscuros. Pero una atleta siempre va a tener el poder de reinventarse. Psicológicamente, prepararte para retirarte es todo un trabajo mental. Es un duelo, es algo que yo he hecho toda mi vida. Algo que me encanta, algo que me apasiona. Pero afortunadamente también estoy en la búsqueda de encontrar otras cosas que me apasionan. El tema de mi fundación es algo que me encanta. Me encanta ver cómo otras personas pueden sanar. Me encanta ver cómo puedo hacer algo por el deporte desde mi trinchera. Eso también me gusta. La nutrición siento que va muy de la mano con mi fundación. Entonces, creo que al final de cuentas se trata de encontrar lo que te apasiona y en lo que eres buena. Yo quiero retirarme en satisfecho y muy plena. Independientemente de lo que pase, o sea, yo estoy entrenando como bestia. Quiero el ciclo más feliz de toda mi carrera deportiva. ¡Suscríbete al canal!